Las nueve de la mañana con once minutos, la temperatura está en treinta y un grados centígrados y seguimos con más información. David Fas está con nosotros, nos tiene un panorama del pronóstico del tiempo en esta semana. David, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal las temperaturas ahora ya iniciando el mes de agosto? ¿Qué tal, Rosalinda? Buenos días, excelente martes para ti y para todos. Les tengo una buena noticia y una mala. La buena es que ayer, ayer terminaron los calores de julio. Bueno, excelente. La mala noticia es que hoy comienzan los calores de agosto. No es para emocionarse, no es para celebrar. El Team Frío definitivamente no está feliz con esto. Bueno, simplemente cambiamos de mes, pero el calor ese sí no se va. Continuamos con tiempo clásico de canícula y vamos a comenzar el mes de agosto para variar con temperaturas cercanas a los 40 grados en Nuevo León, en gran parte de nuestro estado, así como en el noreste del país, y pocos cambios se vislumbran, al menos en lo que resta de esta semana y parte de la próxima. A esta hora, pasaditas de las 9 de la mañana, 30 grados, al igual que en Sabinas Hidalgo, 28 a 29 grados en Montemorelos y Linares, 29 grados en Nuevo Laredo, 24 actualmente en Saltillo. Hoy amanecimos en 25 grados y antes de que saliera el sol, del otro lado hacia el poniente, una luna llena maravillosa. Hoy, de hecho, entra esta luna y tendremos luna azul este mes de agosto, es decir, la ocurrencia de dos lunas llenas en un mismo mes, dándole un toque muy especial a estas noches que estarán mayormente despejadas. Y así de despejado está el cielo esta mañana en Nuevo León y prácticamente todo el noreste del país, manteniéndose esta condición en las próximas horas, escasas nubes. Y si acaso se llega a presentar algún chubasco, sería muy aislado en partes altas de las sierras. Todo esto debido a la presencia de este enorme sistema de alta presión que es clásico de canícula. Es el típico anticiclón que todos los años está sobre nosotros, está sobre el estado de Texas y nos trae temperaturas elevadas de forma sostenida, además de una reducción en la actividad de precipitaciones. Note cómo la circulación de la nubosidad corre en favor de las manecillas del reloj y es bastante escasa en torno al centro de alta presión que se posiciona en Texas y mantiene las precipitaciones más bien en la Sierra Madre Occidental con un canal de baja presión, así como en el occidente, centro y sureste del país entra una nueva onda tropical desde el Caribe luego de que otra saliera y que ha derivado en un nuevo ciclón tropical del lado del Pacífico. Se ha formado la tormenta tropical Dora en el Pacífico al suroeste de las costas de nuestro país. Esta mañana se está fortaleciendo, ya tiene vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora ubicándose a 560 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima. Note cómo se está fortaleciendo rápidamente al alimentarse del calor de las aguas del Pacífico Oriental. Se desplaza al oeste a 26 kilómetros por hora, sin embargo, será de poco, nulo interés para nuestro país, ya que Dora, con todo y su mochila, será explorar a aguas abiertas del Pacífico, aunque se va a fortalecer, será hoy mismo huracán y tal vez mañana alcance la categoría 2 en la escala Zafir Simpson, reitero, alejándose de territorio nacional. Del lado del Atlántico, tenemos un par de zonas de baja presión, pero bastante distantes del Golfo de México y del Caribe, una con 50% de potencial desarrollo, pero va a ganar latitud y se va a ir moviendo hacia el norte. Ahora, comenzamos agosto y ya comenzamos esa escalada en las semanas más activas de la temporada ciclónica. El pico es el 10 de septiembre, así que veremos un incremento notable en la actividad tropical del lado del Atlántico y del Pacífico también. Mientras tanto, volviendo a nuestro país, bastante calor en el norte, en el noroeste, también en gran parte del noreste, 42 grados la temperatura máxima en Hermosillo, 38 en Ciudad Juárez, 33 grados en Chihuahua, 41 grados en Piedras Negras y de nuevo el potencial de chubascos y tormentas eléctricas de forma ocasional. Guadalajara, 32 grados de máxima, 26 en Ciudad de México, 33 en Tampico, 32 a 33 en Acapulco, Veracruz y Tuxtla Gutiérrez, al igual que en Cancún, con la ocurrencia de esos aguaceros esporádicos con el paso de una nueva onda tropical. Nosotros comenzamos agosto sin lluvias, más de lo mismo, bastante calor y solamente chubascos aislados en partes altas de las sierras, cerca de Arteaga, Saltillo, así también como extremo noroeste de Galeana, pero distantes del área metropolitana de Monterrey, esto es durante la tarde y luego ya por la noche se disipan esos chubascos de ahí en fuera de la región, con calor, máximas de 40 grados en Sabinas Hidalgo, China 41 grados en Nuevo Laredo, 40 grados en la cabecera municipal de Linares, aunque en zonas más bajas hacia el oriente pueden darse valores más altos de temperatura, 39 grados en Montemorelos, al igual que en Reynosa, dominando el cielo soleado, solamente Galeana y Saltillo, algún chubasco muy aislado posible de corta duración, máximas de 30 grados. Para nosotros en Monterrey, otro día soleado con bastante calor, 34 grados, la temperatura al mediodía, la máxima en 38 y hacia la noche de nuevo se manifiesta el viento del sureste, trae un ambiente más llevadero sin dejar de ser cálido, 30 grados a la medianoche, el cielo mayormente despejado y mañana la mínima va a andar en unos 24 grados y sin grandes cambios a la vista en los siguientes días, continuamos con bastante calor, cielos soleados, algún chubasco muy perdido en sierras entre Nuevo León y Coahuila, miércoles y jueves, pero es lo más, la expectativa es bastante baja para los próximos 7 días en casi todo el noreste del país, si llega a ocurrir algo sería bastante aislado, los acumulados no son nada, nada esperanzadores, al menos no, en lo que resta de esta semana, así que más de lo mismo próximos días, así comenzamos agosto con mínimas de 24 grados, máximas de 37, miércoles y jueves bajo cielo, mayormente soleado, si llega a presentarse algún chubasco, reitero, serían sierras muy, muy aislado y hacia el fin de semana, máximas de 39 grados, viernes y sábado, 38 a 39, domingo y lunes, mayormente a parcialmente soleados los cielos y por más que escarbamos, no vemos algo que nos pueda traer lluvias generalizadas, un cambio significativo, que es lo que estamos necesitando definitivamente, sobre todo con las presas que están, bueno, a un mejor nivel que el año pasado, pero pues como quiera son bajos esos niveles, así que ocupamos de esas lluvias, tiempo clásico de canícula el que persiste, Rosalina. Bien, David, gracias por esta información del pronóstico del tiempo, como tú mencionas, es un tiempo y temperaturas normalmente que estamos viviendo en esta canícula, así que no es de sorprendernos. No, no es de sorprendernos, siempre tenemos estos valores de forma sostenida, no extremos como en el mes de junio, esos valores de hasta 45 grados, debido a que son mayores los contenidos de humedad que entra desde el Golfo de México y esto modera un poquito la temperatura, aún así, al estar bajo un enorme anticiclón, pues nos mantiene con estos valores en los altos 30, incluso por ahí, bajos 40 en muchas zonas del Estado y la región y el panorama, como les digo, luce sin cambios importantes, al menos no en el corto plazo. David, gracias por la información del pronóstico del tiempo, estamos contigo también en el siguiente bloque. Con todo gusto. Muy buen día.